Me jodí, me jodí Por lo mío me jodí Invertí, facturé Por lo mío yo gané Gracias a Dios estoy adelante Soy un soldado de fe No importa lo que sea que pase Moriré siendo un jefe Porque somos diferentes Porque pensamos distinto a toda esta gente La presión se siente Donde quiera que vamos nunca estamos sentes Porque somos diferentes No cambiamos la fe que ninguna esta gente Y la presión se siente Tengo los ojos en mí y las miradas no mienten Soy diferente No vivo con la gente Llego y la presión se siente No es el p***, es hacerse Abran paso pa' mí En la muñeca un ptc lip Con mi corillo con corta hip-ship Siempre activo en el VIP Si las miradas mataran Yo fuera el primero que le guarda luto Con envidia y con cara rara Pero mira como yo me lo disfruto Mi carrera ha sido un disparo El primer pato que tuvo el descaro Siempre he visto fino, siempre he visto caro Los vengo matando con mi estilo raro Porque somos diferentes Porque pensamos distinto a toda esta gente La presión se siente Donde quiera que vamos nunca estamos sentes Porque somos diferentes No cambiamos la fe que ninguna esta gente Y la presión se siente Tengo los ojos en mí y las miradas no mienten Tengo los ojos en mí Hay gente que quieren que yo me caiga Tengo gente que vela por mí Besando pa' que mi viento me salga Por eso no confío en nadie No creo en la calle, no hay que dar detalles Aquí vivimos mangueras Se muere todo el que falle Solo por ser diferente Yo no sé por qué me tiran Si tú sabes que cuando tiro la presión se siente No estés pendiente a la gente Solo por ser diferente De los que a mí le hablaban y me tiraban la mala Ahora me lo maman de frente Porque ahora hay muchos billetes Porque somos diferentes Porque pensamos distinto a toda esta gente La presión se siente Ellos me critican pero están pendientes Porque somos diferentes Ustedes no tienen lo que dicen que tienen La presión se siente Tenemos los dragos y todos son fuletes Mike Duran The Entity Dímelo Mike Duran Malongo Music Kevin Fred Equalizer Eric Ann Malongo Music Ustedes saben ya Dorian Fred Ya conocen los códigos Mucho money Mucho respeto Seguimos atendiendo las quejas del consumidor Y están charreando Nos están dando ya las quejas Hagan buena música O sean chapuceros Oh hey La mente Mirense ustedes Mírennos a nosotros Vuelvan y mírense ustedes Y somos diferentes Mirense ustedes Ja, mirense No son Youtube Mirense Lobo Mirense Rem grupo Gracias por ver el video.